ok señores en esta ocasión nos ha llegado un nissan versa con un código en especial nos está marcando código de abs ya hicimos el diagnóstico de este vehículo a pesar de que no lo grabamos la dueña de este carro nos manifestaba verdad que cuando ella cayó en un hoyo bastante fuerte nos dijo que pero no yo bastante grande este se iluminó el código del abs entonces bueno antes de que nos lo trajera a nosotros llegó con otras personas lo revisaron le dijeron sabes que pues esto está mal verdad entonces reemplazan el valero y nos comentan la clienta después de que reemplazan el valero pues que allí en el taller le apagaron el código avanzó unas calles y pum se volvió a iluminar la luz regresa al taller donde se lo reparan cambian el sensor pues desde el lado izquierdo vamos a decirlo así el lado del chofer y el foco seguía iluminado sale entonces dice que bueno viendo por medio de este o que es el youtube pues nos conoce y dice sabe que le voy a llevar mi vehículo hizo su cita espero y nosotros hicimos varias pruebas entre ello a porque también por último ya le decían a la señora sabe que está dañado el módulo de la vez la señora dijo pues sabes que ya cambiaste sensor ya cambiaste mi valero no la verdad no estoy dispuesta a gastar en en otra pieza y bueno pues nos lo trajo hicimos diagnóstico señores ya saben voltaje revisar ondas con el osciloscopio y bueno cuando nos seteábamos en el conector para ver que estuviera el voltaje presente está pero no había la fluctuación de cuando nosotros empezábamos a girar la rueda pues aquí había dos verdad o ese sensor estaba dañado o no lo estaba viendo y bueno pues aquí está el problema yo quiero pensar señores que tal vez cuando la señora cayó en el hoyísimo pues se haya desprendido o se haya roto no lo sé porque haya dejado de marcar o si realmente haya sido el mismo código sale entonces pues ya desarmamos aquí todo bien y pues aquí yo pudo haber sido un error humano o realmente las personas que quitaron esto no se fijaron a qué me refiero aquí estamos viendo un valero de muy buena marca no voy a decir que no si trae un valero muy bueno que es de la marca fall pero si ustedes ven por la parte de aquí pues aquí sale nuestro sensor para leer en la banda que pues no está verdad este es un pedazo de metal que funciona como cubre polvo pero aquí les voy a enseñar un valero nuevo disculpen que ya está medio muy grosso pero aquí si ustedes observan estamos viendo lo mismo que aquí no vemos absolutamente que un cubre polvo una lámina que está tapando ahí pero del otro lado tenemos este cubre polvo que está aquí porque estamos viendo una banda magnética donde el sensor va a empezar a leer sale yo no sé si tal vez la persona que lo instaló porque no lo sé realmente no se fijó al ponerlo o tal vez cuando lo compraron no fue el indicado dado que este valero es compatible con el clio el cango y varios vehículos de la renault el platina este es un versa y bueno pues vamos a hacer la desinstalación vamos a sacar la masa vamos a sacar esta parte de aquí y vamos a ver si del otro lado está la banda magnética pero realmente solamente fue mala instalación verdad un descuido humano pues a cualquiera nos pudo haber pasado pero bueno ya saben algo bien importante es que si el carro estaba bien y nos están diciendo que el vehículo venía bien o de sus clientes de confianza y cambian la pieza verdad y él sale un problema pues entonces vamos a retomar nuevamente en la pieza donde trabajamos porque muchas veces cambiamos esta pieza y nos confiamos y vamos a buscar problemas donde no los hay bueno eso es solamente como experiencia verdad entonces sin más palabras vamos a sacar la masa vemos si del otro lado hay pues la rueda fónica o el aro reluctor como ustedes lo quieran llamar la esta banda magnética que está aquí este es un valero de buena calidad no es FAC pero es muy bueno es marca SID no pude conseguir el FAC pero bueno vamos a instalarlo y bueno señores pues aquí estamos observando que pues no no traía aro reluctor vamos a hacer el reemplazo de este valero para que pues el vehículo vuelva a funcionar algo de importancia es que creo tampoco le pusieron el seguro no le pusieron el seguro tampoco bueno pues ahorita le vamos a conseguir uno para que pues esto esté bien aquí debería tener su su segurote pero no lo trae pues ni modo señores son cosas que llegan a pasar bueno señores pues seguimos aquí ya con el versa ahí se ve pues a lo que nos truje aquí tenemos el sensor del abs lleno de polo y aquí ya tenemos la el valero instalado marca SID vamos a tratar de que se enfoquen ahí está y ahora si alcanzamos a verla el aro reluctor si todo está bien ahorita lo vamos a escanear es tiene los códigos guardados para que ustedes lo puedan observar sale y bueno pues vamos a terminar esto vamos a apretar todo en su lugar y ahora si vamos a ver si realmente quedó ya hemos puesto pues el valero la masa en este versita ya le hemos armado aquí todo y bueno pues ahí podemos observar que tiene el código de abs todavía prendido pero vamos a escanearlo para que ustedes puedan observar antes de que yo borre códigos vamos a prenderlo todavía no va a prender todavía no tenemos batería vamos a esperar unos minutos y retomamos la toma señores bueno pues ya estamos retomando ya ya prendió vamos a buscarlo en historial aquí está Nissan Versa 2014 vamos a buscarlo aquí en diagnóstico tu scan y bueno vamos a irnos aquí a los ABS y ahí tenemos el código C1108 Left Front Sensor 2 que pues esto nos está indicando que pues la rueda del lado izquierdo pues no tiene ningún movimiento vamos a salirnos y vamos a borrar los códigos para poder ir a dar una vuelta con ustedes ahora vamos a echarle un poco de gasolina porque vean ya se apagó bueno señores pues aquí estamos en un alto estamos en un semáforo estamos esperando pues el cambio de luz para que ustedes observen que ya todas las llantas van a tener movimiento y pues con esto corroborarle al cliente verdad con este vídeo para que pues en bueno a la clienta más bien que esté satisfecha con el trabajo ahí vamos observando verdad las revoluciones o más bien la velocidad en lo que las ruedas se están moviendo y pues todas están muy muy similares ya no estamos pues en un lugar donde pues igual no podemos ir tan rápido pero bueno pues esto más que nada es una demostración para que pues la clienta se vaya con un buen sabor de boca y sin luces en el tablero señores sale pues nos despedimos de ustedes ya saben dios les bendiga cuídense mucho nos estamos viendo en un próximo vídeo más nissan versa con un valero incorrecto como nos vamos a ir Richa los es sol es es Gracias por ver el video.